Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ya, perfecto. Antes de comenzar, quiero mencionar que hace cuatro años atrás yo estuve aquí también. Estaba de espectador ahí donde se encuentran ustedes y dije, algún día estaré del otro lado y gracias a Dios, ahora se me dio la oportunidad, así que estoy muy contenta. Voy a partir entonces explicando de cómo surge esto. En primer lugar, como ustedes escucharon, soy de formación psicopedagoga y educadora diferencial. Por ende, toda la vida ando buscando por ahí cómo implementar nuevas estrategias en los alumnos para no hacer el aprendizaje aburrido. Es por eso que surge este título como ponencia que es implementar estrategias cognitivas y metacognitivas mediante el uso de herramientas tecnológicas. En los alumnos del primer año del área mecánica de mi sede de Rancagua, ¿cierto? ¿Y por qué las TICs? Porque hoy sabemos que cualquier profesional del área que sea, si no utiliza las TICs, hoy no es nada. No podemos estar desconectados de este mundo globalizado que hoy no encontramos. Necesitamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? A mí hace tres años que Inacap Rancagua me dio la posibilidad de poder comenzar a impartir estas asignaturas de empleabilidad, específicamente la asignatura de autogestión. Entonces, para mí surgió esta incertidumbre. Específicamente yo trabajo en el área de mecánica con alumnos tanto de ingeniería como del área técnica de lo que es mantenimiento industrial y también de lo que es mecánica en vehículos automotrices y sistemas electrónicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de alumno es el que nos llega a nosotros en Rancagua? En primer lugar, nosotros tenemos alumnos que provienen de zonas cerca de la comuna de Rancagua. Y también de provincias como Colchagua, Cardenal Caro, ¿cierto? Comunas que son totalmente apartadas de este asunto de las herramientas tecnológicas. Porque por la distancia, ¿cierto? Y porque la mayoría de ellas son comunas rurales, la accesibilidad a veces es casi nula. ¿Ya? Y también otra característica importante de estos alumnos que nosotros tenemos en el área mecánica es que la mayoría de ellos, ¿cierto? Viene de familias en que ellos son las esperanzas de vida, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque en sus casas hay algunos alumnos en que sus padres no han determinado ni siquiera lo que es la enseñanza media. Por lo tanto, para sus familias son como el futuro de ellos mismos, ¿cierto? Es como la esperanza que tienen de ser los primeros profesionales de su familia. Ese es el tipo de alumno que nosotros recibimos. Un alumno humilde, un alumno tranquilo, un alumno motivado. Y quiero mencionar también que el alumno, sobre todo de mecánica en vehículos automotrices, es el alumno apasionado en las tuercas. Es muy raro que un alumno quiera estudiar mecánica si no ama las tuercas. No ama enchular su auto. Ellos sueñan, hablan todo el día de eso. ¿Sí? Ese es el tipo de alumno que nosotros recibimos en mecánica. El primer año que yo implementé esto, detecté este tipo de falencias. La primera, ¿cierto? Es que este tipo de alumno, que en su mayoría proviene de establecimientos educacionales municipales que son liceos industriales, ¿sí? Tienen este problema de adaptación. Pero yo, gracias, ¿cierto? Nuestra universidad tiene esta capacidad, o sea, perdón, tiene este programa que es el sistema de apoyo a la progresión, el cual ayuda, ¿cierto? A los alumnos mediante tutorías, apoyo psicopedagógico, reforzamiento, que ayuda que este proceso de adaptación no sea tan complejo. Lo otro, la deserción de estudios. Y la deserción de estudios desde dos puntos de vista. El primero es que la mayoría, sobre todo lo que es alumno vespertino, tenemos el tipo de alumno de que estudia y trabaja. Por lo tanto, entran como caballos ingleses, como hoy dice uno, con todas las expectativas y con toda la garra puesta para poder, ¿cierto? Estudiar. Pero ¿qué sucede a medida que pasa el tiempo? El tiempo los ahoga. Se dan cuenta que no pueden ir con lo que es ser papás, ser estudiantes, trabajar. Entonces, ahí comienza lo que es la deserción. Y lo otro que fue lo que más me preocupó, la deserción desde el punto de vista de la asignatura del área de empleabilidad. ¿Por qué razón? Porque los alumnos piensan que como autogestión, comunicación efectiva, competencia de empleabilidad, no son asignaturas del área de especialidad, para ellos a veces consideran que esa asignatura está de relleno ahí dentro de la malla. Y no es así. Ellos desconocen la relevancia que tienen esta asignatura en relación al desarrollo de competencias blandas, que son esenciales para cualquier profesional. Entonces, eso me preocupó. Yo dije, no puedo estar impartiendo una asignatura en donde yo estoy viendo que están desertando porque no les gusta, porque no les motiva. Algo hay que hacer aquí. Lo otro, la necesidad de aprendizaje efectivo y autónomo. Tenemos que tener claro, como lo mencionaban en otra ponencia anteriormente, tenemos el problema de qué cosa. El alumno está acostumbrado, ¿cierto? Un modelo casi de carácter conductista dentro de lo que es el establecimiento educacional, donde está sentado, el profesor está al frente y le entrega toda la información, ¿cierto? Está acostumbrado a eso. Entonces ellos reciben la información, estudian y después listo para una prueba. Eso es lo que están acostumbrados. Pero cuando cambian a lo que es la etapa de educación superior, el modelo constructivista se empieza a hacer evidente, en donde ellos tienen que ser, ¿cierto? Buscadores, innovadores, tienen que ser busquillas en relación a lo que es su propio aprendizaje. Y nosotros solamente ser mediadores de ese proceso. Y por último, la necesidad también que se mencionó mucho hoy día, en relación a qué cosa, al desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo, en donde el alumno sea capaz de establecer, ¿cierto? Estrategias metacognitivas para que se pueda dar cuenta específicamente de qué está aprendiendo. Permiso. Como dije anteriormente, ¿cierto? Trabajé yo en la implementación en lo que es la asignatura de autogestión. Aquí mencioné solamente dos unidades temáticas, aunque esta asignatura consta de tres. La implementación yo la hice tomando en cuenta la 1 para aplicarla en la 2. Ahora me explico. En la primera unidad, nosotros los docentes trabajamos todo lo que es motivación y autoconocimiento, en donde el alumno parte realizando una especie de autobiografía y tienen que escribir sobre, ¿cierto? su historia de vida. Cuáles son sus motivaciones intrínsecas, extrínsecas, que lo llevaron a estar ahí hoy en día estudiando esa carrera y en este lugar. ¿Ya? Luego ellos realizan un análisis FODA, en donde empiezan a detectar cuáles son sus fortalezas, oportunidades, amenazas en relación a su existencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es algo interesante no solamente para el alumno que se autodescubre, sino para nosotros como profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar el perfil de ingreso del alumno. Nosotros detectamos qué alumno tengo dentro de la sala, de dónde viene, cuáles son sus problemas, por todo lo que ha pasado para estar ahí. ¿Cuáles van a ser todos los desafíos? ¿Qué cosas se le están oponiendo para su proceso de enseñanza-aprendizaje? Eso yo lo veo en la primera unidad, detecto. Y en la segunda, que dice gestión del tiempo, yo abordo ahí lo que es el desarrollo de estrategias blandas, competencias blandas. Compromiso, trabajo en equipo, desarrollo del lenguaje oral. ¿Sí? Compromiso. O sea, en el fondo, competencias blandas, pero que también van específicamente asociadas a lo que son las competencias sello de nuestra institución. También, debo decir que la implementación de este proyecto está basada en lo que es el modelo de empleabilidad de la institución. ¿Por qué razón? Porque a medida que yo siga presentando esto, ustedes se van a dar cuenta que las actividades están inspiradas, primero, como les nombré, en el perfil de ingreso que yo recojo del alumno en la primera unidad, pero yo lo aplico al perfil de ingreso, es decir, a dónde va a ser su inserción laboral. Es por eso que yo tomo en cuenta lo que es el modelo de empleabilidad. Y también, obviamente, el modelo basado en competencias. Porque si bien yo tengo asignaturas que son de especialidad del alumno, la cual desarrolla conocimiento, cierta habilidad y un sinfín de cosas, nosotros que desarrollamos competencias blandas, estamos para el lado de lo que son las aptitudes y las actitudes. Nosotros por ahí vamos. La implementación, ¿en qué se basa específicamente? En potenciar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? ¿Mediante qué cosa? Mediante el desarrollo de competencias genéticas, como son las que les dije, ¿cierto? El compromiso, la autogestión, trabajo en equipo, compromiso. Y también en desarrollar ese pensamiento crítico reflexivo y poder lograr la metacognición en los alumnos. Aparte de eso, obviamente, si yo logro todo esto, yo voy a lograr la autonomía en el alumno y voy a lograr un aprendizaje significativo. ¿Ya? ¿En qué consistía la implementación? Son varias actividades que a lo mejor si ustedes la miran así de manera general, van a decir, no tienen mucha relación una con otra. ¿Cuál era el fin? Partamos. Primero, utilicé la plataforma para enviar lo que es un cuestionario de recursos tecnológicos para poder determinar cuál era el uso de los recursos tecnológicos, ¿cierto? Y la accesibilidad que tenían los alumnos en relación a la plataforma y todo lo que es la parte de internet. Esos estudios me dieron como resultado de que el mayor problema que tenían los alumnos eran dos. Primero, poco dominio en relación a programas computacionales como lo es Excel, Word, etcétera. Y segundo, la baja accesibilidad desde sus hogares. Por lo tanto, ellos solamente tenían accesibilidad dentro de la institución o en los lugares de trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros como docentes tenemos que hacer un poco clic cuando damos hartas tareas en lo que es la plataforma. Ah, no, no importa. Tienen todo el fin de semana. Sí, pero resulta que el alumno al fin de semana no tiene acceso a tener internet. Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. El segundo tiene que ver con la aplicación del test de VAC, el cual es un test cierto que apunta directamente a determinar cuál es la predominancia perceptiva cerebral que tiene el alumno. Yo necesito saber si el alumno es visual, si es auditivo o es kinésico, ¿cierto? ¿Y por qué necesito saber eso? Porque los estudios comprobaron que la mayoría de los alumnos de mecánica son de carácter kinésico visual. Eso indica que va muy bien, porque un mecánico trabaja con sus manos, hace, ejecuta. Por lo tanto, si es kinésico es fabuloso. Eso no quiere decir que si es auditivo o es solamente visual, va directo al fracaso en su carrera. No, porque hoy en día con esto de la teoría de la neuroplasticidad, ¿cierto?, nosotros podemos establecer más conexiones neuronales y estimular los procesos para que exista, ¿cierto?, este nuevo tipo como de estimulación y activación de nuevas estructuras mentales, ¿ya? Y esto me sirve, obviamente, para poder determinar qué estrategias de estudio voy a utilizar y que van a ser mucho más efectivas al momento de estudiar. La tercera actividad, la conformación de maquetas. Aquí apunta directamente al trabajo que yo realicé, que era que conformaban grupos de seis integrantes y se hacía un sorteo. Los de mantenimiento industrial se sorteaban maquinarias, molinos de bolas, brazos hidráulicos, proyectores de película, etc. Y los de mecánica automotriz, automóviles, pero clásicos, de esos antiguos, cosas que les costaran o que sufrieran. Ya se hacía el sorteo y ellos tenían que investigar sobre esa maquinaria, sobre ese automóvil. Y ahora en grupo ellos tenían qué cosa, tenían que agruparse a pensar en cómo iban a confeccionar esa maqueta, con qué material. Iban a tener tres semanas para la confección y la exposición, ¿sí? Y después de eso, como grupo, confeccionaban un decálogo anti-procrastinación. Hay que tener claro, ¿cierto?, que el concepto de procrastinar tiene que ver con eso de que yo postergo las cosas para después. No, después lo hago, más ratito, ¿cierto? Entonces ellos tenían que hacer un decálogo en donde establecían normas, hacían un reglamento como grupo de cómo yo voy a evitar la procrastinación dentro del desarrollo del trabajo. Una vez que lo tenían listo, ellos lo iban a subir a la plataforma y obviamente lo iban a tener que implementar durante el desarrollo del proyecto. Después, ¿cierto?, lo que es la semana 2 y 3, confeccionaban la maqueta dentro de la sala de clases y preparaban la exposición, la cual consistía, ¿cierto?, en información de la maqueta, año, perdón, año de creación de la maquinaria originaria, perdón. ¿Cuál era la utilización que se le daba? ¿Qué tipos de modelos habían? Mencionaban también su decálogo, cuáles eran las normas que se habían establecido en la exposición y, por último, cuáles fueron las conductas procrastinadoras que ellos detectaron dentro de la ejecución del proyecto, ¿sí? Y, por último, ¿cierto?, teníamos las otras dos actividades, que es la exposición en la sede, que se hizo una exposición en la sede, de todas las maquetas, de todas las secciones. Y, para cerrar, nuevamente un cuestionario mediante el ambiente de aprendizaje, en el cual, ¿cierto?, evaluaba cómo había sido el proceso, es decir, una metacognición. ¿Sí? Aquí hay fotografías, ustedes pueden ver, durante la clase, aquí los de mecánica automotriz, haciendo las maquetas de los automóviles, y se motivaron mucho porque era como, hay que pensar que la autogestión, yo recibo los alumnos de primer semestre, vos. Entonces, como la primera instancia que ellos tienen para poder acercarse a lo que es la mecánica, al mundo de la mecánica. Los de mecánica automotriz aquí, mantenimiento industrial allá. Ahí pueden ver, por ese grupo, el día que expuso, ahí un brazo hidráulico. ¿Sí? Y acá tenemos la exposición que fue la sede en el hall central, que se sintieron sumamente motivados, súper importantes ellos, porque una sección específicamente fue la que me acompañó durante la exposición en la jornada de la mañana. Y la gente le preguntaba, ¿cómo es esto?, ¿cómo funciona este brazo hidráulico?, cómo funciona este proyector de película, entonces ellos se sentían muy importantes. ¿Sí? Las conclusiones. Primero, cierto, esto sirvió directamente para que los alumnos tomaran conciencia en relación al uso de las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque ellos, para organizarse como grupo, tenían que crear, por ejemplo, grupos de WhatsApp, para ponerse de acuerdo, quién iba a llevar tal material, a qué hora ni iban a llegar. Incluso se juntaron en otro horario para poder terminar la maqueta a tiempo. Entonces, ellos se dieron cuenta, ¿cierto?, que las herramientas tecnológicas y específicamente las redes sociales no solamente son para diversión, que también sirven para trabajar. Y también, obviamente, favorecen las otras asignaturas, porque yo al utilizar bien la plataforma, utilizar correctamente las TICs, me sirven también para los otros tipos de asignaturas de especialidad. El conocimiento del estilo de aprendizaje, ¿cierto?, que es esencial para yo poder utilizar, implementar estrategias de estudio de acuerdo a mi estilo de aprendizaje y poder estimular, como dije yo, sobre la teoría de la neuroplasticidad, poder estimular la otra zona de mi cerebro. TICs y optimización del tiempo, que ellos se den cuenta que al utilizar la plataforma o utilizar las herramientas tecnológicas, yo puedo optimizar el tiempo, lo aprovecho de mayor manera. Ajustar la asignatura, para mí esto es una de las cosas más importantes, ajustar las asignaturas de empleabilidad, yo invito a todos los docentes que hacen asignaturas de empleabilidad, ajustar el ramo. Está bien que nosotros tengamos un manual, la mayoría de las asignaturas de empleabilidad vienen con un manual que te dicen lo que tienes que hacer desde la clase 1 hasta la clase número 18. Pero no hagamos eso, o sea, respetemos los contenidos, los aprendizajes esperados, pero ajustemos al tipo de alumno que tenemos. Yo esta actividad también la implementé en la carrera de administración de empresa. Hice lo mismo, obviamente no con una maquinaria que fuera una maqueta, sino que ellos tenían que crear un producto y el producto tenía que ser novedoso y el sorteo era que se tenía que implementar en distintas áreas, educación, animales, adultos mayores, salud. Y ellos tenían que crear un producto novedoso. A partir de eso crear un logo y crear la maqueta del producto. Entonces esto se puede aplicar en cualquier área, en gastronomía, en hotelería, en agropecuaria. Se puede, ¿sí? Para que esto no resulte fome, sino que resulte dinámico. Y por último, lo más importante, ¿cierto? Que demostrar que mediante la estimulación de los procesos cognitivos, que es de carácter inconsciente en el alumno, un proceso de carácter inconsciente, yo logro que el alumno tome conciencia desde el punto de vista de la metacognición. ¿Por qué razón? Porque yo voy a generar, ¿cierto? Una autoconciencia de los procesos mentales que tiene el alumno. Aparte, ellos van a lograr reflexionar cómo aprenden, ¿cierto? Van a lograr administrar regular lo que son sus estrategias de estudio. Y por ende, ¿cierto? Después ellos van a poder observar y analizar cómo están aprendiendo. Y si yo logro esa metacognición en los alumnos, mediante las actividades que yo propongo como docente, voy a lograr un aprendizaje autónomo y totalmente significativo, que era la propuesta de mi implementación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!